Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogieron de manera parcial la solicitud de variación medida de coerción impuesta contra el exprocurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, principal imputado en el caso judicial Medusa. Los jueces Luis Jiménez, Rosalba Guer y Videlio Germán le concedieron un permiso a Rodríguez para que se pueda trasladar a sus oficinas a desempeñar labores como abogado los días miércoles y jueves de cada semana en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego sea escoltado con personal del Ministerio Público a su residencia. El magistrado Luis Jiménez, presidente de la Sala, explicó que la autorización se ampara en que el derecho a trabajo está contemplado en la Constitución y le permitirá el sustento a Rodríguez de él y su familia. ...público a cargo del proceso y que una copia repose en la glosa procesal. La decisión fue modificada en cuanto al cumplimiento del arresto domiciliario disponiéndose, usted tiene la oportunidad de trabajar los días miércoles y jueves de cada semana en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, debiendo disponer el Ministerio Público, las autoridades penitenciarias y las diligencias pertinentes para que la decisión sea cumplida en el sentido de darle oportunidad de que usted pueda mantener a su familia. Esa es la decisión de la Corte. Pasen buenas tardes. Próxima, Ministerial. Sí, en la tarde de hoy, como hemos visto, el tribunal acogió parcialmente el pedimento de la defensa de Jean Alain Rodríguez, atribuyendo rango constitucional a lo que efectivamente es el derecho al trabajo. Sin embargo, para el Ministerio Público surge la pregunta entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, eso querría decir que todos los demás ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial deberían tener los mismos derechos. Pero vemos que, sin embargo, aunque somos respetuosos a las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros imputados. Así que seguimos viendo los privilegios a los que son sometidos estos imputados cuando se trata de estos grandes procesos. Y nos pareciera que el derecho entonces no se aplica igual a todos los ciudadanos. Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y ya analizaremos los próximos pasos. Gracias. Jiménez aclaró que la medida de coerción se mantiene en los demás literales, que son colación de grilletes, prisión domiciliaria y el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, e impedimento de salida del país. De su lado el Ministerio Público se mostró con desacuerdo por la medida, defendiendo que las condiciones deben ser igualitarias para todos los ciudadanos bajo prisión o se les siga algún caso como el de Rodríguez. La defensa técnica de este solicitó que le sea variada la prisión domiciliaria por la libertad de tránsito en el territorio nacional, con la condición de presentarse ante la Corte de manera semanal, quincenal o mensual, según considerarán. Respecto al grillete o brazalete electrónico, este le fuera sustituido y le sea retenido el pasaporte expedido por la Dirección General de Pasaporte, a fin de evitar la fuga del acusado o en su defecto, que no le fuera emitido un segundo documento, en caso de que Rodríguez alegara pérdida o extravío. En caso de que esas peticiones no fueran aceptadas, en el documento depositado por los abogados figura en última instancia que a Rodríguez se le permitiera dos días seleccionados por la Corte, para que experimente un desplazamiento único y exclusivo, desde su residencia hasta sus oficinas, para que ejerza labores como abogado, para lograr el sustento económico de su larga familia, se lee en el documento. Gracias. 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 Gracias.